Invitar a todos los profesionales de las áreas que corresponden específicamente a este espacio para que puedan postularse. Nosotros lanzamos ya mañana la apertura prácticamente de la recepción de todas las postulaciones ya que el día de hoy fue lanzada la convocatoria por parte de nuestra presidencia de la Asamblea. Es de esta manera que vamos a estar del 24 de este mes al 8 de julio haciendo toda la recepción de documentos de cada uno de los postulantes.